¡Mmmmm! Vamos a poner series de miniclan Hay que pasarnos el... Hay que pasarnos el miniclan para mí no crees que voy a poner en modo modo operador y y jugador amigos amigos ok no se las haría y aún bueno pues vamos a iniciar androes de androes por qué no cargas oh bueno ya hay que ponerle michi que dice ahí oh bueno ya iniciamos oh que es esto oh sorpresa el pepe el pecado agarramos esto el pan esto debe que lo utilicemos pero bueno una misión conseguir madera es lo más obvio obvio dios mio igual ya tengo madera por qué agarramos pero en estos zonas el juego cien por ciento me dice interesting oh my god vamos a recolver aquí a ver si hay cosas no es que va a hacer mmm ya se me la procura de maria como que no queremos salir nada mmm maria mmm que era lo que lo que estaba aquí ah rayos es muy rápido esa cosa ah no vale la pena un pescado un pescado no vale que eso ya eso da un cuero gratis vas para acá tu cuero hazme saliva dame saliva dame saliva dame saliva mueras que mirado que mirado que mirado que mirado hola si ah vieron pero yo verdad esta se ve ya ya ven pum deja se acerca a vos ah ella no es que mirada a ver amigos ya tenemos el crafteo nos falta hacernos la espada más palitos y vámonos no encontramos nada con la aldea no encuentro nada no manches no manches no tengo la changa la changa o la changla changa digo no hay 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 mira no hay no hay no hay no hay no hay ahhh, yo no escucho arañas ahhh, bueno, esto vamos a dejar a Sergi porque, no sé si vamos a dejarla esta aquí ahhh, bueno pendejo pendejo